Las cámaras del sistema de seguridad de la ciudad de Irapuato captaron imágenes increíbles. Durante su rutina en el monitoreo de las calles del Centro Histórico, los encargados notaron una presencia extraña. Eran tres hombres. Se trataba de los Reyes Magos. Salieron de la zona de los portales, muy cerca de la catedral. Caminaron hacia las fuentes danzarinas. Los operadores no lo podían creer. Inmediatamente todos los sistemas se activaron. Sabían que estaban en la búsqueda de la carta que apareció en el cubilete. Caminaron entre los locales. Platicaban con algunas personas. Un sujeto les hace una seña. Se han detenido con él y les señala un lugar. Les señala un lugar él. Buscan la lista que les permitirá llegar a los hogares de los niños de México. Y después de caminar por varias calles la encontraron. Pues fue colocada en el arbolito de Navidad. Luis Armando de la Madrid, Azteca Noticias.